Buenos días, aquí hemos amanecido de nuevo con un gran frío. Vamos ahorita para la iglesia porque es domingo y queremos ir a una iglesia aquí en Los Ángeles que se llama Grace Community Church. Nosotros desde El Salvador a través de una aplicación siempre estamos pendientes de las predicas del pastor de esa iglesia que se llama John MacArthur porque explica la Biblia super chivo y hoy vamos a tener la oportunidad de ir en persona así que estamos contentos por eso y después vamos a continuar con trabajo y también paseo. Sorry que anoche ni me despedí de nuevo pero siempre terminamos los días super cansados. Nos tuvimos que parquear super lejos de la iglesia y caminar junto con un montón de personas porque está llenisísimo como ven ahí el grupito de personas que va y atrás de nosotros van más todos caminando hacia la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Uh,Well, 권 y se nos han terminado! ¡Sí, vea! Apeight, vi De todo lo que teníamos que hacer Y ha sido un momento Súper chivo de pasar Pues con mi esposo Solos, vea, sin niños Sin otras preocupaciones Más que estas preocupaciones Pero no otras Y ya nos vamos al hotel Les quiero contar algo que le estaba diciendo Mi esposo ahorita Mariale, yo no sé si ustedes Obviamente saben quién es Mariale Todo el mundo sabe quién es Mariale Es una venezolana que tiene un canal de YouTube Así con millones y millones, literal, de seguidores Y yo antes era Pero yo no sé, si ustedes me siguen Desde hace años sabrán que yo estaba obsesionada Con Mariale, o sea Yo veía todos sus videos Yo la quería conocer en persona y todo Pero de hace como Un año para acá O más quizás Un año y medio, dos años para acá Que fue como, no más Mariale O sea, no me gustó, simplemente fue como No, no, ya lo superé y X Entonces estaba yo ahí Brauseando Instagram y todo Y voy viendo que Mariale está Como a 15 minutos de donde soy yo ahorita Si hubiera sido antes Yo le hubiera dicho a mi esposo Vamos, estamos súper cerca Que no sé qué Y ahorita fue como Ay, ahí está Ay, no, ha de haber un gran tráfico ahí Vámonos para el otro lado Entonces, no sé Me parece interesante Como Espero que nunca digan ustedes Como Ay, no, Alicia Ay, no, ya estuvo Ya la superé Ya no la voy a ver Pero bueno Si fuera así, pues Quiere decir que Estás cambiando Porque a uno Mira lo que a uno le gusta ver No sé Como en la etapa de la vida Que uno está Entonces te gusta ver eso Entonces en la etapa de la vida Que yo estaba Me gustaba ver eso Y ahora ya no Entonces espero que Sus etapas nunca cambien Y sé que siempre he visto mis videos Bueno Me despido por hoy Y nos vemos mañana Ahí viene otro ¡Gracias! ¡Gracias! Turn left onto South Santa Monica Blvd. In 1000 feet, turn left onto Dayton Way. Oh my gosh, this may be the last time. Boy, thank you, didn't have to come back for a long time. One thing ready? Yeah. What's that, but oh, let me get it by again. Arriving, departing. What's it gonna take? Kick last. What's it gonna take? Hello. Well, as you saw there, we went to meet Beverly Hills. We went to walk there a little while, to eat. And now we are at the airport, ready to go back to El Salvador. This airport is super cool. Super, super beautiful. Look at this. Look at this. That's strange. It's like a flyer. We've arrived very early to the flight. So we're going to take advantage of working a little while on the laptops. And we're going to show you a little more about the airport. What are you doing for me. And so, we're going to take a trip to see for a long time. I'm going to leave with it and use every morning through the studio. Why? We're going to take a trip to see. How are you doing? ¡Gracias! All passengers on Singapore Airlines flight S-27, our flight has been cancelled due to technical difficulties. We ask that all business clocks go down to the ticket counter to make arrangements for your flight out. Once again, all passengers on Singapore Airlines S-27, our flight has been cancelled due to technical difficulties. We ask this question of signature records. We ask this question. Hello, handsome. You're going to eat. No, right now it's not, I'm going to eat. I'm hungry right now, I don't know why. Do you want me to do it again? Yes. You're going to eat, I'm not going to eat. You hate me, I'm not going to eat. Not mad at all. I am to make a drink. You know, I'm not going to eat. It's been a long time. You're going to eat it. You're going to eat, you're going to eat. bueno aquí ya son las 9 y media de la noche nuestro vuelo sale como a las 11 y media estamos en el aeropuerto obviamente como es un vuelo de toda la noche llegando en la mañana de mañana entonces pues me desenjoye, me desmaquille, me puse todas las cremas y lástima que no ando una pijama para ponerme una pijama ahorita pero si pienso pues que como toda la noche la vamos a pasar en el avión pues pienso dormirlo ahí así que ya estoy lista, preparada, gracias por acompañarnos en este viaje sorry si no blogueeé como de la mejor manera pero a veces en el momento estoy tan compenetrada en lo que estoy viviendo en lo que estoy viendo que se me olvida sacar el teléfono pero espero que les haya gustado gracias y nos vemos en el próximo, adiós